Hablemos de las algas que de vuelta están en el lago de Ipacaray. Se volvió verde de vuelta. Ahí está, estas son las imágenes que se viralizaron en los últimos días, en las últimas semanas. Y nos preguntamos, ¿qué fue lo que pasó? Volvimos a tirar de todo, todo el departamento central que alguna vez nos dijeron, claro, de alguna manera esta cuenca natural es el reservorio de lo que se lanza en los cursos hídricos en la zona central del país. Renato Más forma parte, de hecho preside un organismo que se ha encargado de monitorear, de buscar las herramientas para preservar este espejo de agua que tenemos aquí, cerquita nomás de la capital del país. Hola Renato, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Soy Dante, estamos con Nati, con Elvio acá. Esto es turno tarde por NPI, te estamos viendo. ¿Qué tal Renato? Hola Dante, hola Nati, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Y sí, lastimosamente hoy con una noticia no muy alentadora en cuanto a la calidad del agua del lago Ipacaray, pero es una situación que venimos nosotros alertando desde la Conalaipa en todas las temporadas de verano, posteriores a las lluvias de primavera, ¿verdad? Estas floraciones de algas, el riesgo de floraciones de cianobacterias que hasta el momento no han sido por suerte detectadas en el lago, pero ese riesgo, como todos los años, sigue latente. ¿Y qué se puede decir? O sea, esta reaparición de las algas, ¿tiene alguna explicación, digamos, técnica, científica, y que se puede explicar, por lo menos en términos sencillos como para entender, Renato? Y esto es algo que ya se viene advirtiendo hace varias décadas, ¿verdad? Desde los años 80, los científicos de la Yaica venían advirtiendo del estado de eutrofización del lago. ¿Qué es la eutrofización? Es el exceso de dos nutrientes principales, el fósforo y el nitrógeno, que son los alimentos de estas algas y las cianobacterias, ¿verdad? Que, sumado a las condiciones climáticas de altas temperaturas, se dan las condiciones ideales para su reproducción, ¿verdad? En este momento estamos teniendo ciertas floraciones de algas, o sea, cierta acumulación de algas. Todavía no es una situación alarmante. Esperemos que en el transcurso de las semanas también eso vaya reduciéndose. Pero es una condición que el lago Pacaraí viene afrontando desde hace ya varias décadas. Si bien nosotros, conforme a los monitoreos de la calidad del agua del lago, venimos observando un cierto nivel de progreso en la recuperación del lago Pacaraí, por razones naturales, principalmente gracias a los humedales naturales del lago. Esta situación va a continuar por, digamos, los siguientes años también, el riesgo por lo menos, y se debe principalmente a este exceso de fósforo y nitrógeno que viene de las actividades que realizamos los seres humanos dentro del territorio. Si no hubiesen personas en la cuenca del lago Pacaraí que tienen 21 ciudades, probablemente la situación del lago Pacaraí sería diferente, pero ante el avance de la organización lo que debemos hacer nosotros es ir adaptando también nuestras actividades y nuestra infraestructura para no llegar a estos puntos de eutrofización que tenemos en el lago. ¿Y cuál es el principal problema? Las cloacas sanitarias. En las principales ciudades de la cuenca no tenemos sistemas de alcantarillados sanitarios, contamos con pozos ciegos en la mayoría de las ciudades y eso hace que vaya permeando en el suelo, vaya hasta los arroyos y de ahí hasta el lago Pacaraí, entre otros motivos. También la actividad agrovanadera representa un 20%, las industriales que deberían ser cero representan también aproximadamente un 6%, la mala disposición de las basuras también es otro de los problemas. Entonces es un problema bastante complejo que viene acechando al lago hace varios años y que se repite nuevamente en estas épocas del año con los grandes calores. Renato, ¿y dónde se puede visualizar estas algas ya? Es decir, para tener una idea, ¿es hacia orillas de San Bernardino, es hacia Aregua, es hacia Pacaraí? ¿Hacia dónde ya se puede estar mirando eso o prácticamente en todas partes? Realmente depende bastante de los vientos, ¿verdad? Cuando hay un viento predominante, que es en nuestro país el viento predominante, el viento norte, estas algas son acumuladas más hacia la zona de Aregua, Pacaraí, Itagua. Cuando hay una disminución del viento norte, hay un pequeño, un poco de viento sur, eso se acerca hacia las orillas de San Bernardino. Sin embargo, aprovecho también el espacio para informar a la ciudadanía que desde la Conalaipa nosotros recomendamos la no utilización del lago Pacaraí para contacto primario, es decir, para el baño. El lago Pacaraí no está habilitado para el baño. De hecho, no existe el registro que haya estado habilitado para el baño, inclusive según informes de la calidad del lago de los años 80, 90 y 2000. Si nosotros ponemos a analizar eso a lo que hoy es la resolución del Ministerio del Ambiente que habilita los balnearios, nunca el lago Pacaraí pudo haber estado habilitado para el uso por parte de los bañistas, no necesariamente por estas algas, sino que por otros parámetros que deben ser medidos, como ser la turbidez, los coliformes, el nitrógeno, el fósforo, que el lago Pacaraí siempre contó con estos elementos. Renato, ¿qué organismo tiene que decir sí o no para el chapuzón? Porque el último verano vimos muchísima gente que volvieron, la municipalidad habilitó, porque si la municipalidad no habilitaba, esa gente no iba a estar. Supongo que está el interés económico también de la comuna de querer recaudar, habilitan los botes, pero detrás de los botes ya viene la gente, la gente que está ahí para... Pero después ya se meten al agua. ¿Qué organismo es el que tiene...? Recuerdo que hasta hace poco era el SENASA, el Servicio Nacional de Sanamiento Ambiental que sacaba una especie de licencia, una especie de certificado. Tiene que ser el SENASA, tiene que ser el Ministerio del Ambiente, es la municipalidad. La municipalidad puede salir a decir, no, las comunas son autónomas. Desde la comisión, ¿cómo ven esta cuestión ustedes, Renato? Desde el año 2002, que se emitió esta resolución 222, es el Ministerio del Ambiente quien otorga la licencia para los balnearios, y esto es producto de un análisis de la calidad del agua del lago por cinco semanas consecutivas. Entonces, un municipio que tenga los estudios de la calidad del agua del lago durante cinco semanas y ninguno de ellos, o cualquier balneario, ¿verdad? Puede ser sobre los arroyos, los balnearios privados y demás, deben presentar al Ministerio del Ambiente la solicitud para que este sea habilitado como balneario. La calidad del agua es solamente uno de los requisitos. También existen otros requisitos como los baños sexados y otras cuestiones que deben contar para que se otorgue una licencia para que puedan ser habilitados como balnearios. Los municipios de la Cuenca del Lago Pacaraín no habilitaron en temporadas anteriores las playas para el uso por parte de los veraneantes. Sin embargo, esta situación es edad y los municipios no tienen una, por así decirlo, una autoridad coercitiva para, a través de la Policía Municipal, quitarle a las personas que están utilizando el agua del baño. Entonces, es también que las personas acaten esta recomendación que nosotros estamos dando desde la Cunalaipa, de la no utilización del agua del Lago Pacaraí para el uso por parte de los bañistas, ¿verdad? En este momento no existe, bueno, hasta lo que fue la última toma de muestras desde hace 15 días no existe presencia de toxinas, de cianotoxinas, productos de las cianobacterias, según el informe del Ministerio de Salud. No quiere decir que esa situación no pueda ir variando día tras día, ¿verdad? Hoy puede no haber cianobacterias, mañana puede darse una floración de cianobacterias. Lo que vemos hoy en el lago, según estos estudios, son otro tipo de algas diferentes a las cianobacterias. Tal vez sí, puntualmente existan floraciones de cianobacterias, pero lo que nosotros debemos evitar, y por suerte no están las condiciones de la calidad del agua del lago, como para que se den floraciones de cianobacterias, como sucedieron en el año 2012 y 2013, que recordarán, el lago Pacaraí se tornó en su totalidad verde. Se dio una eliminación prácticamente del oxígeno disuelto, una mortandad de peces, y eso es como un ciclo que se puede llegar a hablar de una muerte ecológica de un ecosistema cuando los mismos organismos también no pueden sobrevivir ahí, ¿verdad? No estamos cerca de una situación similar, pero el riesgo puede continuar latente, ¿verdad? Hace poco también recibimos denuncias nosotros por parte de los ciudadanos de la ciudad de San Bernardino que el sistema de alcantarillado sanitario de esa ciudad estaba teniendo pérdidas y descargaban las cloacas sanitarias directamente de toda la ciudad que cuenta con el sistema de alcantarillado sanitario al lago Pacaraí. Entonces, no podríamos descartar que estas floraciones de algas que hoy vivimos en la ciudad de San Bernardino sean producto de este exceso de pólvora y nitrógeno que pudo haber sido aportado, de nitrógeno principalmente, que pudo haber sido aporte de estas pérdidas en el sistema de alcantarillado de San Bernardino. Renato, clarísimo, clarísimo, y vamos a seguir en contacto, sobre todo, esperemos, porque parece que tenemos que estar a la que Dios es grande nomás, a que esto mejore, porque después creo que es muy difícil, porque en los últimos tiempos, y tenemos datos de eso, la cantidad de casas y de gente que se estuvo construyendo en la zona a tal punto que la ANDE, que la SAP estuvieron haciendo refuerzos por esa movida, por ese fenómeno que se está dando en la zona, no da señales muy positivas de que esta cuestión mejore. Al contrario, todos esos datos da a presumir de que esto podría empeorar. Pero vamos a seguir en contacto, te agradezco muchísimo el contacto y a seguir, por lo menos, batallando en lo que se pueda, Renato, gracias. Muchas gracias a ustedes y un saludo a la gran audiencia. Renato, más de la Comisión Nacional de Gestión y Manejo de la EUPA, Caray, Clarito.